Habían pasado 10 años y no sabes si el cariño iba a ser el mismo. Desde el día que me fui de acá siempre dije que yo iba a volver. Va a llegar un momento en que no se va a poder jugar. Fecha 4, van en el segundo lugar. ¿Dónde esperas estar en diciembre? Campeón. Ya me queda poco. Y si no renuevo acá seguramente me retires. 10 años no pasan en vano. Walter Montillo está de vuelta. Este fue el recibimiento. Hola, Walter, ¿cómo estás? Te venimos a ver. Definen una palabra esa, bienvenida. Impresionante. Muchos recuerdos de mi otro pasaje por acá. Este es Santino, el que la peleó allá. Nació con síndrome de Down y tiene una enfermedad en el intestino que se llama Hitchfurt. Que iba a tratar de devolver el cariño que la gente me demostró en un momento muy difícil de mi vida, como fue con Santino. Que yo quiero que ellos sientan el cariño que la gente les tiene. Montillo nos olvida de una época difícil. Pasaba del estadio al hospital. Ahora tiene un sueño, entrar con Santino al Nacional. Quiero que él lo viva de adentro, que lo pueda ver. Pero sí, sería un sueño para mí. Ahora Rodrigo Golver y la dirigencia de la U está tratando de ayudarme con ese tema, porque bueno, la NFP no permite entrar con niños. ¿De la U? ¿De la U? ¡Pues sí! Falta solamente. La U. La U. Si un mal paso da, no me importará. La pierna. ¿Valentín va a jugar en las inferiores? Ayer se vino a probar. Juega bien, juega bien. No es porque sea el padre. Mostrarle cómo saca Pinto, que él no sabe. Pero bueno, antes de venir, él me dijo que venía para acá con la condición de que yo lo traiga a probar acá, así que bueno. ¿Tú irías con tu familia a una galería en el contexto que está hoy el fútbol chileno? Y es difícil, nosotros porque tenemos la posibilidad de que puedan ir a la platea, como muchas familias lo piensan. A mucha gente que le hace bien poder ir a la cancha y despejarse un poco de lo dura que es la semana. Estuvo una década alejado del país, mantiene algunas costumbres. ¿Sigue cantando Américo? El desayuno a la cama. Esta la escuchábamos con Victorino. Me hace con panas. Solo por ustedes, porque me da vergüenza. Y seguimos escuchando a algunos. Igual fue cambiando, van saliendo grupos nuevos. También piensa en el futuro. Creo que me voy a retirar acá. ¿Te interesa ser entrenador? No. Tengo un proyecto de poder representar chicos, ayudarlos a que terminen el colegio, a que estén un poquito más preparados a la hora de poder jugar. Y si no renuevo acá, seguramente me retires. El 10 azul, el que logró escapar de la sombra de Leo Rodríguez. Sus sueños y desafíos. ¿Esperas que vengan más, cierto? Ojalá, ojalá que así sea. En el 2020 Montillo, a Punta Alto.